El 24 de febrero es una fecha apatria que emociona a todas y a todos los cubanos. Realmente vienen a nuestra memoria todos los héroes, todos los mártires, toda esa pléyade que desde la manigua redentora levantó su voz por defender la libertad de nuestro país. Para los cubanos este 24 de febrero tiene una significativa conmemoración a partir de que estamos celebrando los dos años del referéndum que dejó aprobada nuestra constitución, continuidad de todas las constituciones, especialmente debemos decir que continuidad de la que cumple 45 años la constitución del 76. Creo que para todas las mujeres cubanas, los jóvenes cubanos, todos los cubanos, nuestro pueblo, es un momento de recordación del significado que tiene para nosotros esta nueva constitución que trae en sí el patriotismo, trae en sí las ideas libertarias, trae en ella la dignidad de todas y todos los que unidos hemos llegado hasta este momento de la patria defendiendo el socialismo cubano. Defendiendo el socialismo cubano que entre todas y todos hemos construido y es una fecha en la que además de recordar a todas esas personas, héroes, hombres, mujeres que hicieron toda la historia de la nación, estamos hoy trabajando codo a codo por dar continuidad a la obra que iniciaron nuestros mambices. Yo creo que no queda otra cosa para nosotras que defender esta constitución en una fecha y en todas las fechas que nos toque como patriotas, como herederos de esas convicciones que inculcaron en nosotros las generaciones anteriores. Sentimos mucho deber, sentimos mucho compromiso para defender nuestra revolución, nuestro socialismo que está plasmado en nuestra constitución.